a ver acá, acá hay esa cortina toma tú esta ¿cuál cortina? esa que está ahí esa ay Dios mío ¿qué fue que hizo esta? y bueno, están todos los arquitectos este, cielo raso está su vestidor después dice ya, no, más atrás ahí, ahí ese que dice ahí la parte del vestidor cielo raso está su vestidor no, no, más atrás, más atrás ahí, ahí, ahí perdón, hola dormitorio transitar más atrás bueno, pero creo que no sé yo dónde voy, dónde no ve ahí ay, 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 ay tome los trabajitos más atrás me están metiendo todos los ojos párame, patete todo hola hola, qué tal buena oh, mi amor qué carácter buenas noches qué noche que nos espera hola, buenas noches todo, todo en orden dándelo, dándelo a ver qué estás haciendo, Pirulo estoy haciendo los cosas los los planos los planos de la casa estoy haciendo, ve pero pero para, para, para cómo que estás haciendo ah, mira qué lindo dormitorio y si lo estoy haciendo yo, si los inútiles estos hace ocho meses que están acá tratando de renegar que se venían con una cosa que andan una que se les rote la otra Dios santo digo, no quiero ver más gente en la casa donde tienen su padrido aquella otra no la sotorto más no la sotorto más a la Gaby bueno, bueno es entendible es entendible qué es lo que es entendible y que hace mucho tiempo que estamos acá con la casa sí, bueno, claro te lo voy a agarrar te vas a la mierda y yo me quedo acá aguantándola que es insoportable ahora, escúchame una cosa bueno, está bueno está bueno vos sabés que es un buen tema para tocar esta noche el tema de albaño ah, qué bonita sí, sí tiene pinta de cubre cama puede ser sí, sí es parecido es el mismo sistema hey no los tendrían no hay letasio cabrillo los cagos es una mentira nos dijeron no hay letasio por ustedes el lunes letasio no parece bueno, pero ahora estamos en lo que supuestamente el día de mañana va a ser mi pieza sí, tu pieza pero el espacio para los vivos se terminó querido sí, escúchame una cosa a ver estoy pensando y estoy rebobinando que de muchos a muchos a muchos le debe pasar este tema de lo que es una remodelación en la casa sí, de y de es lindo es lindo a ver yo quiero yo quiero como primera opción nunca como primera opción qué chico te la doy ¿por qué? porque él te dice qué lindo qué lindo si vos supieras el caos el caos que se vive en esta casa esta es la remodelación sí, voy a decir que está complicado el transitar no, no es una cosa de loco querés traer el tren de la luz se ataca el tren de la luz esto es un desastre chico te querés bañar acá el chiste de la moradora bueno, pero escúchame esto de a poco se va a ir acomodando pero cuánto tiempo hay que esperar querido chicos, si alguien si quiere separar remodel la casa remodel la casa es la mejor manera de que te echen la bosta de las casas yo lo veo con este escúchame pirulo primero y principal primero y principal siempre cuando uno se decide a hacer alguna reforma en la casa cuando uno decide hacer una reforma en la casa hay algo fundamental que creo que no se tiene en cuenta creo sí primero y principal lo que viene a ver porque muchos te dicen che bueno voy a remodelar la pieza no hay drama corremos los muebles pero si corremos los muebles para estar en la cocina son cinco meses o sea ocho meses hace que estar ocho meses hace que estar acá no dice chico eso es un ratito mientras ustedes se van acá a los tacos cuando ustedes vuelvan tienen la casa lista sí la casa del terro la única que quedó lista chico es el piru pirulo dentro de todo no, 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 no no, no, no no hay justificativo me va a decir a mí los escucho tele todo el día eso tarde lo vamos a pintar blanca no, tiene que ir rosa no, mirá los planos qué planos dios a mí me gusta rosa más así tinta la rosa vos qué crees que eres blanca bueno la tinta la tinta blanca al final qué mierda quieren hacer la tinta rosa la tinta blanca los botones pa' ojitos redondos oh ese foco contra este sí a mí me gusta vos no, a mí no más así tono que vos quieras listo está golpe en la tuerca y al ratito cae con el foco que quería ella todo lo que ella quiere se hace este es un vivo de catarsis para contra mi amiga Gabriela lo estoy sintiendo de esta manera sentilo como quiera tener lo que te hace en esta casa ahí vino el chico del duplo ¿dónde estás? no estoy me fui al centro tomó un café ¿qué haces? tomó un café de literatura que viene otra vez el café abrió la mesa cuando llegas acá está el chico del duplo y que le veo diciendo buenas tardes ¿qué te costó decir si tu chico hace el duplo el electricista dejó todo con el culo prendes una luz acá se atara la del tatio ¿y qué querés que hagamos nosotros? ¿qué querés que hagamos que vayamos y saquemos fotos del tatio ¿qué querés que hagamos? Gabriel los que estás en el vivo los tenen los huevos al plato ¿qué te costó? no ha andado el termotanque no ha andado el termotanque hay que poner el termotanque nuevo no el termotanque que había andaba bien sí pero doña Gabriel le dice no hay que poner un acuatío porque el acuatío se puede dañar 15 personas ¿qué te haces con el acuatío? no prendió ah qué lindo el acuatío uno se va en el acuatío de Juan ahí lo tiene el acuatío muy lindo el acuatío como delador sí de la madre que lo qué fue lo que hice yo hacerle caso ah sí ok yo le tiene que hacer caso vino vino el técnico el técnico oficial del acuatío eso está mal instalado 3.000 terros señor no lo te lo arreglan no no lo todos lo arreglan listo le gastó 3.000 en el acuatío se juega y ahí se quedaron los dos mirando el acuatío ahí nomás y la treleta así el lunes y el otro y se quedaron los dos ¿sabes qué? los dos peleando ahí este viejo hijo de tú te lo arregló y el otro viejo se juega nomás tréndale una vela dice San Pedro no al tema tanque tréndale una vela hasta que calice el agua ay no ay dios ay bueno son cosas son cosas virulos que se pueden cruzar pasan pasan no no pero tanto tanto querido dejate joder un toque se puede un toque se puede cruzar pero tanto casi hoy día tréndiéndole el lunes de la hora casi tréndiéndole el lunes de la calle ahí en el tres la verdad de la calle ¿dónde dice el curso? no 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 ay pero escucha pirulo pero eso lo soluciona fácil pero le pone un adhesivo en la tecla para no modificar los cables le pone calle del patio ahora miércoles listo te van los pies se prende el caño ¿cómo vas con una vez? si vos no tienes que prende si no tienes que prende el lunes si que prende el lunes de la calle y al rato quiere traerlo de la calle se prende la del frente se prende la del baño hay uno baño no sé quieren entrar a la cocina listo queda lo oscuro en bola ya a ver hay un cal cruzado por todos lados salió del patio te tengo un cal licuado te digo esta se doca vení a todos en el extractor en el baño le pusieron un extractor cuando fue el valentino que chiquito lo prendieron se lo chuto quedó chiquito el chiquito le puso le puso un toco le puse un extractor de industria que le pusieron que le pusieron sabe que el baño está calentito el extractor está inteligente no tenés que sacar el culo no tenés no tenés no tenés no tenés no tenés desafortunado no tenés les Gracias.